Hola, muy buenas, ¿qué tal os encontráis? Espero que os encontréis estupendamente bien. Hoy traigo un tema peliagudo y es el de los padres en los videojuegos, ¿no? El papel de los padres, el rol de los padres. Bueno, mira, lo primero es que hay que diferenciar entre el papel de la madre y del padre. Y luego, también hay que diferenciar entre los padres del pasado y los padres que hay ahora mismo. Muy bien, vamos por las madres del pasado. Muy bien, las madres del pasado era como nuestra principal enemiga a la hora de jugar a los videojuegos, porque era muy sobreprotectora. Entonces, cualquier cosa era mala, te afectaba de chiquillo. O sea, ya sabes, si jugabas mucho a los videojuegos te vas a volver loco, te vas a subir la miopía, el atismatismo, estás sacando peones notas. O sea, la madre era esa figura que no paraba un poco de chincharte, de que no podías jugar con todo lo que tenías ganas, ¿no? Esa era la figura de la madre. Cada dos por tres te estaba llamando la atención diciéndote algo, ¿no? Luego está la figura del padre, que es todo lo contrario. O sea, la figura del padre es, niño, haz lo que sea, pero no me molestes. Esa es la figura del padre del pasado. O sea, puedes hacer, niño, lo que te dé la gana, pero cuando yo llegue a casa voy a poner la tele y que no te vea jugando a la videoconsola. Esa es el papel del padre. O sea, niño, como si te quieras reventar la cabeza con tu amigo, o como si te quieras perder en el inframundo, es que me da exactamente igual, pero cuando llegue a casa quiero ver las noticias. Ese era el papel de los padres del pasado. Luego, tanto las madres como los padres tenían el papel de la madre ir, pues, yo qué sé, 15 veces a la peluquería a la semana. El padre comprarse 15 paquetes de cigarrillos al día. Y a ti que te den por culo que para ti no hay dinero para un videojuego. Ese era el papel de los padres del pasado. O sea, el de que el niño vale lo mismo que una mierda, ¿no? Pero, pero, hay que decir en su favor que los padres del pasado tenían el rol de padres. O sea, un niño no se imaginaba que su padre no hubiese sido otra cosa que fuese su padre. O sea, parecía que siempre habían sido así. Y tu madre igual. O sea, tu madre había sido siempre una madre. O sea, aunque tuviese 5 años tu madre, era una madre, ¿no? Esos eran los padres del pasado, ¿no? La figura del padre, lo mismo que la figura de los abuelos. Pues, mi abuelo, pues, yo qué sé, siempre ha sido mi abuelo. O sea, siempre ha actuado como un abuelo y mi abuela igual. O sea, son esas figuras, ¿no? La de los padres, pues eso, todo el rato intentando que jueguen lo menos posible a videojuegos. Además, era una tecnología nueva, no se sabía mucho de ella, no se sabía las consecuencias que podían tener unos chiquillos. Y los padres, como las madres, no lo veían con buenos ojos. Además, las madres, su fuente de información principal eran las noticias de Antena 3. Con lo cual, estabas perdido. Los padres, es que les daba todo igual. No quería ser vulgar, pero les daba todo igual. O sea, sí, que los videojuegos pueden, yo qué sé, los chiquillos salían salvajados, decapitados, por la calle, a personas. Me da igual. Yo lo que quiero es llegar a casa y ver la tele. Así es. Bueno, esos son los padres del pasado. Los padres de hoy en día son muy diferentes. Son muy diferentes. O sea, en los padres del pasado, o sea, te dejaban tener una videoconsola anacrónica, totalmente pasada de moda, con un videojuego, dos, si tenías suerte cuando eras chiquillo. O sea, eso era... Y para ellos era eso, vamos, ya te habían dado dos veces la vida. Te habían parido una vez, pero ya te habían parido dos veces cuando te habían comprado la videoconsola. O sea, para ellos era ya un esfuerzo sobrehumano. Bueno, los padres de hoy en día, los chiquillos, pues les compran la PSP, la PS Vita, la 3DS, la New 3DS, una tablet, el móvil último modelo, la Play 4, la Xbox One, la Wii U. O sea, le compran absolutamente todo a los chiquillos. Pero hay una gran paradoja en todo esto, en los padres de hoy en día. O sea, le compran absolutamente de todo, le compran todos los videojuegos que quieran. Ahora bien, que no les dejan jugar a ellos. O sea, es una cosa absurda, absurda. O sea, le apuntan a clases de francés, a clases de inglés, a taekwondo, al técnico, a yo qué sé, a lenguaje de signos para... No sé, no sé, le apuntan a cualquier cosa. O sea, van al colegio, pero después del colegio van a ir a catequesis, van a ir, lo que he dicho, a karate, a taekwondo, a lo que sea. Luego a las escuelas de idiomas, todas las que hagan falta. Luego, niños, hazlo de veres que no te vea yo jugando a la videoconsola. Pero luego el chiquillo tiene 500 aparatos. El móvil parece una central nuclear, parece el... vamos, es mejor que el ordenador de la NASA. Mil veces mejor, pero los padres... No lo utilizan, niños, que no quiero que lo utilicen. O sea, una cosa estranísima. Otra cosa que tienen los padres de hoy en día, ya una pequeña crítica, es que jamás los padres de hoy en día... Como veis, toda la gente que veis el canal, sois gente inteligente, vosotros no entráis en el saco, ¿vale? Porque si veis mi canal es que, hombre, tenéis dos dedos de frente. Bueno, simplemente muchos, muchos de los padres de hoy en día carecen de ese rol, de esa capacidad, de la de ser padres. O sea, han tenido a hijos, pero tener un hijo no te convierte en padre. Los padres de antes, sí, o sea, podían ser muy puñeteros, podían ser como tú quieras, pero eran padres. Los padres de hoy en día, lo único que quieren del chiquillo es quitárselo de medio como sea. Pero ya, tanto los padres, que siempre han sido así, aunque el padre de vez en cuando preguntaba a la madre, ¿dónde se ha metido el chiquillo? ¿Qué tal y cual? Hoy en día, ni eso. O sea, el padre ya directamente es que se olvida del chiquillo. O sea, su sueño dorado, el del padre, es que el chiquillo desapareciese para siempre. Y luego las madres, pues, pues como que no. O sea, ha cambiado mucho la cosa. O sea, el chiquillo es un impedimento, una incomodidad. Y los padres no se han dado cuenta de que ya son padres. O sea, no ejercen ese rol. ¿Eso cómo se traduce en el mundo de los videojuegos? Pues eso, o sea, comprarle absolutamente todo. Al intentar jugar a ser buenos padres, les prohíben que jueguen a esas cosas que le han comprado. Y luego, hay cosas que no entran en mi mente. Y es cuando llega un padre y un chiquillo a la tienda de videojuegos. ¿Quién es el chiquillo y quién es el padre? Tú dices, el que mide ya unos 70 será el padre. Y el que mide un metro es el chiquillo. Pero algo ha pasado, porque el chiquillo tiene bastantes más luces que el padre. O sea, el chiquillo entra a la tienda de videojuegos y dice, papá, que quiero este juego. Y el padre se tira como media hora, él mismo, mirando todos los videojuegos. Porque claro, ya es una nueva generación, ya es una generación que se ha criado con los videojuegos. La de los padres, ya empieza esa a entrar. Empiezan a mirar videojuegos, hasta tirarse media hora. Y el chiquillo, pero papá, vámonos ya, macho. Mira que me gustan a mí los juegos. Vámonos ya, que ya te he dicho que quiero este videojuego. Y el padre, espérate, chiquillo, espérate. Voy a mirar, voy a mirar. En fin, luego llegan al tendero. Y le dicen los padres, bueno, que quiero este juego para mi chiquillo. El nuevo Call of Duty. Claro, el tendero, yo que sé, no sé si por ética, por moral. Pues claro, tiene que decir. Le dicen, bueno, sabe usted que este juego no es para el chiquillo, ¿verdad? El padre por dentro está pensando, si yo lo que quiero es quitarme lo de encima. Si yo es que, es que no quiero este chiquillo directamente. ¿Qué me da exactamente igual? Por mí como si se pierde, pero bueno. Me calienta mucho la cabeza de lo que quiero que esté entretenido. Entonces el padre dice, no, no, sea es para mí. El primero le ha dicho, es para el chiquillo. Y luego le dice, no, no, sea es para mí. Pero dámelo. Tú dame el juego. El Call of Duty último. Hay un peligro porque en los videojuegos de antes, claro, los chiquillos, que teníamos bastantes luces, ¿no? Porque nos habíamos criado en la calle, o sea, éramos niños que jugábamos normalmente en la calle, habíamos peleado con gamberros, habíamos ido a los extra radios de los pueblos, de las ciudades, habíamos, no sé, explorado todo, ¿no? Hoy en día el niño está sobreprotegido, no le dejan salir a la calle, no le dejan jugar con los chiquillos, o sea, es otro tipo de vida. Sin embargo, en el mundo de los videojuegos, los niños de antes, pues, es que los videojuegos que había no eran demasiado... Pero los videojuegos de ahora, sobre todo, con el online, en el cual te puedes cruzar con cualquier tío, que te empieza a decir absolutamente de todo, luego los juegos que, no voy a ser yo, ahora me voy a rasgar las vestiduras diciendo que, oye, los videojuegos de hoy hay muchísima sangre, mucho contenido no erótico, pero, en fin, que salen tías sugerentes y tal y cual, pero bueno... Pero sí, para los chiquillos, o sea, los chiquillos antes perdíamos la inocencia, o sea, teníamos muchas luces, éramos listos, pero perdíamos la inocencia a los 12, a los 13 años, por ahí. Los niños de hoy en día, realmente, ¿a qué edad pierden la inocencia? Porque es que están... O sea, están... Los padres solo quieren que estén su... O sea, los padres lo que quieren es quitárselo de mi vida, o sea, los padres de hoy en día lo que quieren es seguir siendo adolescentes. Los padres de antes eran eternamente padres, o sea, parecía que habían nacido para ser eso. Los padres de hoy en día son adolescentes que, en maldita sea la hora, han tenido un hijo que juega a videojuegos... El rato que le voy a dejar jugando a videojuegos va a ser también por quitármelo de encima. O sea, no tengo suficiente con el colegio, con la catecasis, con las clases. El resto del tiempo, anda, que juega a videojuegos y que haga los deberes y que se acueste. Es el papel, hoy en día, de los padres de hoy en día. En fin, no sé si estaréis de acuerdo, sino, ¿qué opináis sobre esto? Vuestros amigos, vuestra ya incluso familia, que sean padres, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo es su papel a la hora de enjuiciar los videojuegos? Ahora que ya se aproximan a estas generaciones que se han criado con el mundo de los videojuegos. Luego, pues bueno, ¿cómo eran vuestros padres? ¿Vuestras anécdotas de, en fin, lo que os dejaban hacer, lo que no os dejaban hacer? Y luego, lo que habéis visto vosotros en las tiendas con los padres. Y yo, antes, era rarísimo ver en una tienda de videojuegos a un padre, pero rarísimo. O sea, si lo veía, era cinco segundos para simplemente comprarle al chiquillo lo que quería. Pero hoy en día, se ve mucha gente que ya es padre y que está ahí todo el rato mirando, mirando, compra muchas cosas. Al chiquillo eso le compran el Call of Duty, le compran el juego que quieran sin importarle una mierda si le va bien, ¿no? En fin, y bueno, y le compran absolutamente de todo para luego apenas dejárselo jugar. En fin, sé que son... El manual del padre se lo han aprendido bien, pero que no son buenos padres. En fin, bueno señores, ¿qué opináis de este tema un poco peleagudo? Tema de los padres en los videojuegos. Que os lo paséis muy bien con los videojuegos. Yo sé que vosotros, si tenéis niños, los vais a educar muy bien. En primer lugar, vais a hacer que sean cegueros, eso es maravilloso. Que jueguen a videojuegos hasta que les explote la cabeza. Que vayáis a ser buenos padres, buen rol. O sea, decirles que les va a crecer la miopía, el astigmatismo, se siguen jugando. Y nada, que os lo paséis muy bien con los videojuegos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!